Va a haber un espacio también allí, en este desarrollo de esta actividad, que es un espacio de rendición de cuentas. En ese espacio de rendición de cuentas, solo para la provincia de Yariguíes, hablaremos de cómo estuvo el desarrollo de la apuesta del señor gobernador de Santander en términos económicos, dirigidas hacia esta provincia y a los municipios que ya hice referencia. Podríamos hablar también allí de vías secundarias. Más de 163.200 millones de pesos se dispusieron para el pavimento y el mejoramiento de vías secundarias por alrededor de 64 kilómetros en toda la provincia. Pero también cómo se dispuso de un recurso especial por 17.011 millones de pesos para vías terciarias en más de 11 kilómetros de vías en la provincia de Yariguíes. ¿Qué se hizo también en términos de equipamiento? ¿Qué se está desarrollando en términos de infraestructura educativa, de infraestructura de salud? ¿Cómo se está trabajando también los temas ambientales, la gobernanza del agua, los temas que tienen que ver con los procesos silvopastoriles, que tienen que ver con la reforestación, que tienen que ver con las microcuencas? ¿Cómo se está trabajando en saneamiento y agua potable? ¿Qué se está llevando a cabo en toda la provincia de Yariguíes? Sobre todo en el desarrollo de una dinámica que busca el reconocimiento de derechos. Porque el señor gobernador ha sido muy claro, nosotros nos debemos rehusar a comprender que toda esta obra social, que toda esta obra de infraestructura, que toda esta obra educativa, que toda esta obra de vivienda, que toda esta obra de desarrollo rural, que toda esta obra de hábitat sustentable, que toda esta obra de seguridad y de tranquilidad busque al final la gratitud de la gente.